¿Qué es la preocupación de los servicios de adolescente? Pero también la preocupación que tenemos porque los servicios de adolescente realmente se han complicado mucho. De un tiempo a esta parte, los adolescentes que atendemos en los servicios del INAU no son los mismos que atendíamos, no hace 10, 15, 20 años atrás, sino diferente a los que atendíamos hace 5 años atrás. Debido a una escalada de violencia que claramente se demuestra en la sociedad toda, pero que el INAU, en sus servicios, atiende justamente a aquellos adolescentes que tienen más complicaciones porque han sido excluidos, no solo del ámbito familiar, sino también de los ámbitos de estudio. Muchas veces vienen con patologías complejas de consumo problemático de sustancia, a veces asociadas también a toda una situación vinculada a enfermedades mentales, de salud mental, que la institución no está pudiendo dar respuesta y que hay una demanda muy fuerte que no la regula el INAU, porque viene del Poder Judicial, que el INAU le tiene que dar respuesta, pero que no tiene las herramientas necesarias para darle respuesta a toda esa situación, sobre todo a aquellas que están vinculadas a las enfermedades de salud mental. Realmente hay un déficit, creo que no solo en el INAU, sino en el país, de cómo abordar toda esa situación. Vemos con buenos ojos que en la rendición de cuenta se haya definido aumentar el gasto de lo que tiene que ver con la salud mental, pero nos parece que es insuficiente. Ustedes imagínense que, por ejemplo, en la rendición de cuenta para el INAU no hubo un solo artículo, un solo artículo de la rendición de cuenta destinado al INAU, cuando el INAU sí había pedido el incremento de los gastos de funcionamiento, entre otras cosas, porque de ahí se pagan todas las clínicas psiquiátricas que tiene el INAU y que un día sí y otro también están llamando de todos los departamentos porque necesitan cupos para poder atender a los adolescentes y a los niños con situaciones de salud mental complicadas y la verdad que no hay cupos para poder buscar alternativas en ese sentido. Por lo tanto, por eso decíamos que dentro de las dificultades que tiene la institución, el ingreso de personal, más allá de todo lo que ha ingresado, sigue siendo insuficiente y nos comprometemos a pelear por eso como sindicato. Los problemas edilicios también que ustedes planteaban, es una situación compleja desde todo punto de vista, no solo acá en Mercedes, en Soriano, sino a nivel de todo el país, ni que hablar en la capital, las dificultades de los edificios son muy complejas. El INAU ha optado de un tiempo a esta parte, no solo en esta administración, sino en otras administraciones, de ir a tener, digamos, casas de familia como ámbito para atender a los niños, niñas y adolescentes, sin tener en cuenta todo esto que decíamos, el aumento de la población que tenemos para atender, las dificultades que tiene esa población, la agresividad con la que viene esa población. Entonces, rápidamente las construcciones que se alquilan o se compran, que son casas de familia, que están estructuradas para otro tipo de andamiaje, son destruidas rápidamente y las respuestas desde el punto de vista de inicio son muy lentas. O sea que estamos en una situación compleja desde el punto de vista de la gestión y por supuesto que es parte de la pelea que venimos dando, no solo con esta administración, sino también con las administraciones anteriores. ¿Tú nombraste en dos posibilidades que hace falta más personal? ¿Qué cantidad personal tiene el INAU y qué entima el sindicato, qué cantidad de personal entima el sindicato que es lo óptimo para atender a la demanda? El INAU hoy tiene alrededor de 5.000 trabajadores, desparramados en todo el territorio nacional. Pero tiene un problema, que es que cada vez tiene más competencias y se expande más en el territorio. Entonces, si bien ha ingresado mucho personal, nosotros decíamos, en estos últimos tres años, es el único organismo donde ingresaron casi 1.000 trabajadores. Hoy el INAU, en ese contexto general donde se perdieron más de 5.000 puestos de trabajo en el Estado, ingresó 1.000 nuevos funcionarios. Pero tiene el mismo número de funcionarios que cuando asumió esta administración. ¿Esto qué quiere decir? Que también se fueron muchos trabajadores, producto de jubilaciones, de fallecimientos, de instituciones. Se fueron muchos, por lo tanto, estamos en una situación compleja y es por eso que nosotros decimos que necesitamos más personal. ¿Cuánto más personal se necesita? Bueno, eso es relativo. Nosotros podríamos decir un número, pero depende de cuáles son las competencias que quiera asumir la administración. Si la administración se va a seguir expandiendo en el territorio, que es una política que básicamente se está planteando por parte de la administración, bueno, yo creo que es necesario entre 500 y 1.000 funcionarios más en el territorio nacional. Cuando decimos este número, no hablamos solo de trabajadores de atención directa, sino de trabajadores profesionales, de trabajadores del área, digamos, administrativa también, porque es necesario, de alguna manera, abordar todas las competencias que tiene el INAO. Que por un lado tiene la ejecución de políticas de infancia en servicios de atención directa, de protección integral y de tiempo parcial, pero que también tiene las competencias, la rectoría de la política en todo lo que tiene que ver en niñez y adolescencia de todos los niños y adolescentes del país. Por ejemplo, en materia de espectáculos públicos, en materia de control del trabajo infantil, y bueno, y de diferentes áreas que tiene la institución que hoy nos está dando abasto producto de, bueno, de esta situación que planteábamos. Con un contrasentido que es complejo, porque esta expansión que nosotros decimos que hay en el territorio, que cada vez tenemos más áreas para cubrir, muchas veces, o sea, se hacen con el objetivo, digamos, de prevenir la posibilidad de la internación de niños, niñas y adolescentes. O sea, de trabajar con la familia para mantener a esos niños en el contexto familiar. El problema es que cada vez que se expande más, se siguen detectando nuevas situaciones y la mayoría de esas situaciones empiezan o terminan, mejor dicho, con la disposición de un juez de internar a esos niños y adolescentes en dependencia del INAO. Y el INAO no está pudiendo dar respuesta a esa demanda. Ustedes imagínense que tenemos, por nombrar algunos departamentos, San José, el hogar infantil, con 38 niños, un lugar que es para menos de 20, una casa que es para menos de 20, 38 niños. Lo mismo pasa en Mercedes, lo mismo pasa en Tacuarembó, lo mismo pasa en La Valleja, en Montevideo, la puerta de entrada, como estaban escribiendo hace un ratito, que hemos logrado hacer algunos movimientos en esta semana porque estaba desbordada y el cupo es de 26, ya estamos arriba de los 30 nuevamente. O sea que hay una situación compleja y todos los servicios de Montevideo están por encima de los cupos que tienen que tener en esos lugares. Entonces ahí empezamos a tener niños que no duermen en cama, que se los acondiciona en colchones en el piso, en sillones, en catres, en diferentes lugares, porque la institución no está pudiendo dar abasto con esta situación. Y los hogares por convenio tampoco son una solución para poder, de alguna manera, hacer una circulación más rápida de los niños y adolescentes que tienen la institución. Gracias.